Edomus es un controlador domótico o gateway fabricado por una pequeña empresa llamada Connected Objects. El controlador se comunica nativamente por el protocolo de radio Z-Wave, aunque puede comunicarse por otros protocolos. Es un controlador fuertemente dependiente de la nube y de estar conectado a internet para su alta y su puesta en marcha, aunque una vez configurado funciona correctamente en la red local aunque no haya conexión a internet. Este controlador goza de gran popularidad en España y en Francia por su estabilidad, potencial, sencillez de uso y programación. Destaca su compatibilidad con prácticamente todo el ecosistema Z-Wave, Zizbi y OneOcean, así como enormes posibilidades de integración con otros sistemas gracias a su IP y los plugins disponibles en la Edomus Store para cámaras, videoporteros, sistemas de climatización, sistemas de audio o cerraduras conectadas. El controlador tiene un altavoz interno que permite la emisión de mensajes vocales y un micrófono que permite medir el nivel del ruido. El punto más débil del Edomus es su interfaz de usuario, tanto vía web como app móvil, un tanto austera comparada con otros controladores similares como pueden llegar a ser fíbaro o Gidom.